A todos los compañeros y compañeras de diferentes puntos del país que se están manifestando en esta gran lucha y en este descontento que tenemos con el gobierno actual por los grandes ajustes que está haciendo contra el pueblo, porque no lo está haciendo contra la casta, lo está haciendo contra el pueblo, contra los jubilados, contra los discapacitados, contra los pensionados y contra la clase trabajadora que es la que levanta el país todos los días a la mañana, hoy no puede llegar al día, antes no podía llegar a fin de mes, hoy no puede llegar al día. Tienen que tratar de hacer malabares para poder llegar a llevar el plato de comida a su casa. El presidente lo que hizo es un ajuste contra el pueblo, no hizo un ajuste contra la casta, como dijo. Hoy benefició a muchas empresas multinacionales, a muchos empresarios, a multimillonarios y realmente nos mintió, se rió en nuestra cara y nosotros como peronistas vamos a salir a defender los derechos de los trabajadores, a defender a los compañeros. como dijo Pablo hace un ratito, nosotros necesitamos que entiendan que este no es el camino, que este no es el camino para atentar contra el pueblo argentino, porque lo único que están haciendo es perjudicar a este gran país que tenemos y lo quieren vender de punta a punta. Y los trabajadores, los peronistas, vamos a estar en las rutas, en las calles y en diferentes puntos del país defendiendo la clase trabajadora, porque no vamos a permitir que sigan atentando contra las familias argentinas, que realmente este es el país donde lo fundearon nuestros abuelos y con 40 años de democracia no puede ser que te quieran apretar cuando uno quiere reclamar lo que es justo, porque estamos reclamando por los derechos de los trabajadores, no estamos reclamando nada sindical. Creemos y queremos que nuestro país se levante trabajando. No escuché ninguna propuesta del presidente de generar puestos de trabajo. Lo único que ha hecho a lo largo de este poquito mandato que tiene es ajustar contra el pueblo argentino y llevarlo a la ruina. Les mando un abrazo y vamos a seguir en lucha, compañeros. Gracias.